El partido nos pertenezca para nosotros potenciar nuestras virtudes y bueno, y de repente tapar un poco nuestros defectos. Porque de repente se puede jugar así contra Vélez, pero por ahí hay equipos que seguramente van a proponer otra cosa, en los cuales si no hay espacio va a ser más difícil, ¿no? Bueno, nosotros hemos entrenado herramientas como para tratar de solucionar lo que nos presente los rivales. La verdad es que podamos ser un equipo versátil, que se pueda adaptar a las diferentes situaciones o a las diferentes complejidades que nos deparen los partidos o los equipos rivales. Bueno, en esa semana acentuamos otras cosas que nos puede plantear usar. Pensando a futuro, ¿cómo está Leo Godoy? Hasta no hace mucho titular indiscutido de este equipo, ¿cuánto tiempo lo vas a poder utilizar? Lo que pasa es que Leo Godoy viene de una actividad muy grande, muy prolongada. Está en un proceso de ya hacer fútbol. Ya ha hecho fútbol en la primera jornada contra Vélez en Reserva. Lo va a hacer nuevamente en este partido que viene contra Rosario. Y bueno, ahí va sumando, va sumando de entrenamiento. Nos deja contentos de la evolución que ha tenido. Y bueno, creemos un optimista que a corto plazo lo vamos a tener. Y el Union era un jugador que usted tenía muy en cuenta. Digamos, había hablado muy bien de él cada vez que tuvimos la oportunidad de charlar con usted. ¿La baja del jugador modifique en algo el proyecto futuro dentro del grupo? Es un jugador que teníamos muy en cuenta. De hecho, se lo debemos saber al propio jugador y al presidente, que era un jugador que nosotros teníamos en los planes. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos que suplir esa baja. Para nosotros era un jugador importante. Pero bueno, veremos, trabajaremos en busca de suplir asuntos. Gracias.